Señoras, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a la última parte, tal vez, o a una de las últimas partes de Mars 2 Ways to Victory. Tenemos dos entradas al castillo de Bowser. ¿Nos conducirán ambas al mismo final? No lo sé. Iremos a comparar y a jugar a las dos versiones del castillo, me imagino. Casi llegamos al lugar de Bowser. Iré contigo por un momento. Y voy a tener que irme una vez que lleguemos al castillo. ¿Será? O sea, esto ni siquiera es el castillo. Es literalmente la entrada del castillo. ¿Es necesario Yoshi aquí o no? Pues totalmente opcional. No sé, no pareciera que fuese obligación por ahora. Mala idea. Creo que no fue una mala idea después de todo, me parece. Dedicarle un video completo a los castillos, o al castillo final. Dice Bowser que a pesar de que he llegado a su castillo no tengo oportunidad. Por fin, entra al castillo. Esta música me es familiar. Pero no sabría decir de qué juego es. Está un poco fuerte, así que voy a bajar el volumen en un momento. Disculpen. Pero esto, pero... No sé, siento que la música está demasiado fuerte. ¿Será Castlevania? De la... La música. Me parece que sí. Me parece que sí. No sé cuál exactamente. Pero me parece que viene de ahí. ¿Qué? 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 Porque sé que la he escuchado antes. Incluso la versión original. Pero me parece... Sí, me parece que es Castlevania. Me insisto, no sé cuál exactamente. Bueno, en lugares como este se vuelve extremadamente útil el hecho de que presioné todos los Switch. En vez de estar haciendo el salto encima de las sierras. O sea, si bien los Switch no son realmente obligatorios por ahora. Me siento bien el haberlos presionado dentro de todo. Mala idea. Está interesante el castillo y no sé. Bueno, me imagino que como toda buena etapa de este hack en particular y considerando aún más que es el castillo final. Bueno, llegué a la mitad. Increíblemente. Pensé que iba a ser algo aún más extenso. Bueno, quién sabe. Ahora la segunda mitad puede que cumpla con mis expectativas de longitud. O de duración más que de longitud. Y aún así quiero echarle un vistazo al otro castillo. No sé si iremos a llegar al mismo sector o son dos castillos distintos. A lo mejor el hecho de que se refiera a dos caminos para la victoria definitivamente se la tomaron a pecho. No solamente como llegar al castillo como tal, sino que jugar el castillo en sí ya implica dos experiencias distintas, diferentes. No lo sé. Yo creo que es más conveniente ser enano. En esta circunstancia, la verdad. ¿Qué hago acá? Espero. Buena idea. Las monedas son muy tentadoras, pero creo que voy a... Hacerle el kit esta vez. Tiene que haber un poco de todos estos castillos finales, lugares para nadar. ¿Qué fue eso? ¿Los maté a los dos al mismo tiempo? Fue notable. Tiene que haber un lugar para escalar. Bueno, aquí fue también otra doble... Doble asesinato. Claro, tiene que haber lugares para nadar, para... De lava, lugares para escalar, como pueden ver acá. Un poco de todo. Tiene que haber variedad en los castillos finales. Es la tendencia. Yo sinceramente encuentro que este castillo ha sido más fácil que otros que he jugado. Muchas fortalezas. O castillos en particular que haya jugado. No sé, lo encuentro más fácil. Esto lo encuentro más fácil. Sospechosamente fácil, diría yo. ¿Qué hago acá? ¿Espero? Sí, espero. Aquí de nuevo la ventaja de haber presionado los switch. O si no, habría que hacerlo... Igual hay que hacerlo en la versión antigua. Igual tengo que hacer el salto en giro. Espérate. Ay, desaparecieron un par de hueones. Tengo que seguirlo ya. Bueno, será. Lo seguiré. No creo que haya otro método, en realidad. Mal idea. Qué buena trampa. Ahora sí. Ah, buena esa. Interesante sorpresita. Me voy a quedar acá. No confío. ¿Y ahora? Perfecto. Por lo menos hay una... Un hongo. Después, en cada, digamos, habitación. En cada lugar. ¿Llegará tiempo? Sí, podría. Podría si es que no la cago al saltar, claro. Algo así. Bueno, era de suponerse que estos castillos iban a ser extensos. Hice clic afuera de la ventana. No importa, puedo llegar acá. Ni aun que me agache, ¿no? Qué desagradable, ¿no? Poder tocar las espinas por los costados, definitivamente. Es un reclamo que siempre hago, ¿eh? No, no. No es nuevo. Si no es la espina, es una bola de fuego. Ahora sí. De nuevo, la ventaja de los Switch. Y ese fue el último que presioné. Perfectamente lo puedo haber dejado de lado. Si es que eventualmente nunca encontré el secreto para aquel Switch. Pero estamos bien. Ahora, ¿cuánto nos falta para el jefe final? Esperemos que poco. De nuevo, el Switch. Ya, sí, está bien. Ahora entiendo. Y son... ¿Son cuatro o son tres? Yo me acuerdo de haber presionado tres solamente. No me acuerdo de presionado uno amarillo. O sea, puede que sí. Pero parece que los cuatro ya están presionados. Y yo me acuerdo de haber presionado tres únicamente. En fin. Están todos disponibles. Ya todos los secretos están... Lo obtuve ya. No hay nada de que reprocharse ni de que arrepentirse. De hecho, los bloques sí. Facilitan un poco el trabajo. Un poco nomás. ¿Qué es la puerta gigante? Sí. Puerta de jefe. Pero el jefe es el mismo. El mismo de siempre. Era suponerse porque, claro, este hack... Si bien tenía muchas... Cosas editadas y nuevas, entre comillas. Los jefe eran los mismos. Así que no me sorprende. No me sorprende en lo absoluto. Exactamente lo mismo que el hack is en inglés. ¿Qué pasó? Ah, hay que darle más de dos veces para que cambie la pantalla. ¿Serán tres? ¿O serán cuatro? No, serán tres. Ok. Estaba pensando, son cinco. Claro que como a este hack le gusta... Que a los jefe les dé cinco veces y no tres solamente. ¿Qué cerquita estuvo eso, ah? Apenas lo hice. ¡Ah! Ok, dejo de correr. Nunca dejé apretar el botón. De aquí, ¿serán más de dos golpes? Sí, son más de dos. Aparentemente son tres. Por cada... Fase. Otra vez... ¡No! Hice click fuera. El pad de este del laptop. Me caga siempre. Eh, nos ha tomado más o menos unos diez minutos el pasar este castillo. Y la otra entrada no creo que sea más larga. ¿Son tres golpes o cuatro? Son tres solamente. Y otra la parte más compli... No, no complicada. Compleja. Lenta. Bueno, me imagino que serán tres más. Creo que les conté alguna vez... Bueno, fue en inglés claramente. Alguna vez jugando este juego en el Super Nintendo original... Y peleando contra este jefe... Creo que ya... Por la frustración de haber muerto justo en la última fase... Me puse a llorar. ¿Qué era haber tenido ahí? ¿Ocho años? ¿Sin exagerar? Listo. Se acabó. El mismo diálogo. Los créditos. Que van cambiando la meta. Los enemigos son los mismos. No hay cambios. Ya, perfecto. Ahora. ¿Por qué grave? No, en fin. Aquí está el otro castillo. El otro era Bowser's Castle E. Y este es H. ¿La entrada será distinta? Supongo. Bueno, aquí hay una entrada al castillo directa. Ah, no. Este... ¿Ya jugué esto antes o no? Una etapa muy similar, sí. Pero me imagino que será un camino de alternativa. Bueno, la idea es jugar los dos y... Bueno, llegaremos al mismo lugar. Me imagino al mismo final. No creo que haya algo más... Fuera de esta etapa. La pregunta es, ¿será una etapa más extensa o más... O más cortita? ¿Qué dicen? ¿Dos volan al mismo tiempo? No está haciendo ninguna insinuación. Por si acaso. No. A ver, ¿qué es esto? Ah, es lo mismo. Mismo diálogo. Me parece que va a tener la misma extensión de la otra etapa. Claro, aquí vamos a tener tipos distintos de... Habitaciones, como tuvimos de fuego, de escalar y qué sé yo. Aquí tenemos hielo, por ejemplo. No me extrañaría que tengamos... Estas colianas. Y... Plantas carnívoras. Por doquier. Da lo mismo. La música es la misma. Así que, claro, no me sorprenden los cambios. Estos no se van a mover. Estos sí que no se van a mover, así que... Se me está tapando la nanís. Tengo que hacer malabar ahí con... Con el suso dicho. Wow. Ese saltito fue un poquito arriesgado. Y ese también, pero me salvé. Impresionante. Ahora, ¿qué? Esto es hielo, básicamente. Es un castillo de hielo. Por lo menos estas dos secciones han sido de hielo únicamente. Sí, yo creo que va a tener la misma longitud. Entonces, cuando llegue el jefe, obviamente no voy a pelear contra él. Porque no creo que haya un final distinto. Lo dudo mucho. Pero, claro, esta idea de... ¿Qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer ahí? Claro, saltar en el... Koopa, pero... ¿Pero vieron la cantidad de espacio que sobró antes de que pudiera llegar al segundo Koopa? Toca hacer una... Un celeste de acá. ¿Por qué esta parte se ve media compleja? ¡No, alcánzalo! ¡Ah, hay plataformas! Ya decía, ¿qué mierda tengo que hacer ahí? Hay plataformas. Está todo bien... Planeado y controlado. ¡No! Eso no estuvo tan planeado ni controlado, pero... Es suficiente para que sobreviviera. ¡Qué mal salto! Fue planeado de tal forma de que, claro, te antes... Trataras de saltar mucho antes... Pero igual aterrizaras en la espina y te rompieras todo lo que es el culín. ¿Puedo agacharme? Sí, no hay problema. Tranquilo. Quédate quieto. Está el Koopa volando. Está como atrapado entre medio de la... De los pilares, ¿ah? Yo creo que ya después de esta sección llegaría a la mitad de la etapa. No me extrañaría. O tal vez después de la próxima. ¡Ah, no! Aquí, tal cual. Ok. Y como supuse, iba a haber una sección de plantas carnívoras por doquier. Lo predije. Básicamente son como los mismos lugares en los cuales te desenvuelves. Por ejemplo, en las fortalezas y en las torres que estaban en el último mundo. Que las jugué ya hace... Hace varios días. Hace unas cuantas partes atrás. Recuerden que no necesariamente seguí un orden acá. Sino que jugué los mundos regulares y después me fui por los secretos. ¡Vamos! Paciencia aquí. ¿Ahora sí me tocó? Bueno. Bueno, bueno. No, si una cosa es la otra. No puedo quedar quieto. Definitivamente no puedo. ¿Pero qué crees que esta quiere que haga? Y bueno, eso fue un accidente. Pero si hago un salto... Irremediablemente me ha tocado una de las plantas carnívoras de arriba. Entonces, claro. La idea es que saltes, pero al mismo tiempo no saltes. Tiene un enemigo de frente. No, al final cada salto aquí tiene que ser extremadamente cuidadoso. El problema es que no depende 100% de mí. Por más que edito que presione el botón. Aún no se ha ido en riesgo. A veces el acaparazón me trajo suerte. Es buena protección, recuerden eso. Ahora tenemos... Claro, este otro es de los lugares donde... Habían fortalezas. Me parece que la lógica fue esta. Que en el castillo principal, o en la entrada principal, había básicamente los tipos de castillos grandes. Donde estaban los jefes grandes. O los hijos de Koopa, lo que sea. Y en esta entrada alternativa simplemente están las torres. O perdón, las fortalezas. De hecho, uno de los detalles es que me fijé en la gran cantidad de castillos. Los cuales jugué. Entre castillos, fortalezas, casas fantasmas con forma de castillo, no sé. Muchas etapas de ese tipo. Bueno, el juego en sí tiene muchísimas etapas en general. ¿Cómo quería que evitara eso? Bueno, ahora sí. Me salvé. Sí, el juego tiene fácilmente 70, 80 etapas. Yo creo que jugué esa cantidad. Sentí que jugué demasiado. El playthrough no se hace demasiado largo porque también las partes que he grabado son relativamente largas. O por lo menos, no tan cortas. Entonces, yo recuerdo algunos hacks que me tomaban casi 60 partes. Y me acuerdo uno que me tomó 57 partes. Claro, grabé las muertes y todo eso. Pero en sí también era bastante extenso el hack. Aquí puedo matar a estos enemigos, ¿ah? Aquí dependo de Magic Koopa, así que tengo que esperarlo. Claro, en aquel entonces, estamos hablando de 2008, 2009, cuando uno tenía que... Eso es una muy mala idea. Salto corto. Pero salto corto es para que llegue al bloque. Bueno, algo así de bastante mejor. Claro, me acuerdo de algunos hacks. Tenía que grabar cuánto, 8 o 9 minutos y la cantidad de veces que moría y todo eso. Si consideramos todo eso, al menos. Claro, me tomaba por lo menos... Ah, no es necesario aquí que destruya, obviamente, los bloques. El mago. Claro, me tomaba fácilmente... Qué sé yo. 40 partes, 50 partes, algunos 60 partes. De hecho, hay algunos hacks que voy a... Pienso... Por ejemplo, Luigi's Adventure, que lo hice hace casi dos meses, más o menos. Y lo rejugué hace un par de meses. Entonces... Me tomó, ¿cuánto? ¿10 partes? Claro, algunas partes me tomaron... La última parte fue de 50 minutos. Pero, por ejemplo, el original me tomó 67, 68 partes. Prácticamente 70. Entonces, claro... Independiente de lo largo que sea el hack... El playthrough tampoco se ve tan extenso... Por la cantidad de partes. Independiente de que las partes en sí ya sean... Extensas de por sí. Ya, me parece que esta va a ser el último... El último área. La última área antes del... Jefe final. Si no, la última... Es que es muy similar a la otra. No idéntica. Se nota que hay diferencia. Pero muy similar. Entonces, me parece que ya después de esto... Pelearíamos con el jefe final de nuevo. Y bueno, se repetiría la historia. Pero no lo haríamos. No pelearía contra el jefe final. Porque ya lo hicimos. Ya mostramos el final que no cambia en lo absoluto. De lo que originalmente fue el juego... Eh... Valga la redundancia del juego original. Mario World. Aquí fue donde murió la última vez, ¿no? Claro. Siempre hay una sorpresa casi. No, no, no. Uno no puede sentirse a salvo en ninguna parte. ¿Y por qué no saltaste? Yo apreté el botón tres veces. De hecho, había muerto en el final del juego. Ya. Me parece que lo vamos a dejar hasta acá. Porque de verdad no vale la pena... Digamos... Eh... Pelear contra el jefe de nuevo. Si vamos... Ya sabemos a lo que vamos a llegar. Así que señores, gracias por ver el proyecto. Prefiero dedicarme exclusivamente a Kirby y a Heavy Rain. Que son los proyectos que me están quedando en este canal al menos. Para después de eso ya empezar con... O seguir con Mega Man 3 y 4. Y obviamente hacer otro proyecto en inglés. Así que eso por el momento. Gracias por seguirme. Y por supuesto... Nos veremos pronto. ¡Gracias por ver el video!